Hay una mina, una mina abandonada. ¿Ves que estoy viendo que hay un módulo que se llama? ¿Qué? ¿Paracaídas? ¿Paracaídas dirigibles? Se quedó sin gasolina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, creo que se me quedó sin gasolina. ¿Es en Nox? Listo, listo, ahora sí. Déjame, déjame sacarla aquí. Déjame sacarla, no, ya llegamos. Cuando ustedes les caigan la nave de espalda, se pueden bajar, oye? No, ahí abajo. Ok, facción equivocada, medio. Ajá, y las cajas uno no se las puede llevar, una verga. No, no. Esta no sirve ni para destruirlas. Marico, pero están vacías, pillaron. Me bajé. Sí, marico. Dale, vente para acá. El diseño que tienen es como una fortaleza de arriba. Sí. Marico, de manera de entrar es atacándola. Rompiendo un espacio para poder entrar. Ah, claro. Pero no traje misiles, después. Vamos a ir por el vidrio, no se puede romper el vidrio. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Eh, mina abandonada. Intenta disparar. Listo, listo, listo. Ya está, chico, viste? Esto es vidrio, pa' adentro todo el mundo. Bueno. Saqueo. 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 Saqueo, chave. No, está cerrado. Intenta dispararle a la puerta, para así se destruye. Vienen con un chileno, compórtense. No, 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 no. No, 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 no. Uy, se rompió, rompió, marico. Cuidado con el fuego, amigo. Joda. Sí, aquí estamos como en los videos, Dark. Aquí van a salir unos piratas. Vamos a sacar esta mierda. Tremendos piratas, marico. La mierda. No, marico. Vamos a sumar esta mierda. Que hay otra puerta. No, eso se te arregla al rato. Mira, hay por aquí. Ah, mira, pa' acá abajo, pa' acá abajo hay algo. Véngase pa' acá. ¡Ah! Marico, algo chilló, weón. Sí, sí, sí. Mira. Ay, marico, será algo. Yo le iba a decir, tira un drone en el aire. Vente, Electro. Mira, bajen pa' allá que yo escucho unos oines chillando pa' allá abajo. Carguen las pistolas, recarguen. Mira, ve. Sí, hay algo chillando, cuidado. Pero yo creo que está afuera, está afuera, está afuera, está afuera, está afuera. Es una base. Es una araña, weón. Está afuera, está afuera, ajá. Y es una araña. Mira, pero ahí pa' abajo, abajo. Va pa' abajo. Pero hay que allá abajo. Está afuera. Ah, pero déjala, esa no entra. Está cerrado. Debe estar jugando nosotros. O afuera. Es una nave, viste. Es una base. Sí, 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 sí. Está bien. Mira, rompan aquí, pe. Pasa una pistola Dark, por si acaso. Dámela. Yo tengo bala. Ay, lo está chillando, weón. Espera, yo te paso. Espera, andamos. Yo tengo bala. Ya, ya, espera, espera, espera. Espera que le den el arma a dar. Esto es la munición a ver. ¿A qué le dejo 125 balas de ametrallador? La pistola y la munición a ver. Si. Bueno, agarren ustedes muchachos. Yo tengo que joder. Yo también, pero ah, la agarro, pues. Venganle. Ya está abierto. Está vacío. Ahora. Va pa' la derecha. En posición. Ya, ya, ya. Aguante. Mira el diseño. Mira el diseño. Hay dos. Hay dos. Ya, pero vamos a entrar a este. Cinco puntos. Mira, la vaina como que está en este cuarto, weón. Sí. Vamos a pañar. Vamos a escapar. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¿Estás grabando esto, lecho? Claro. Sí, ahí salió. Carguen, recarguen. Vacío. Que yo. Mergación. Creo que tuve una salida. Dale, tuve una salida. Me descarga. Entregado, eh, eh, eh. Aguante, aguante. No, chamba. Esto es una gatera de plata. Y de balas, no. No, no, pero si hay. Hay balas. El corazón. Acentó, acentó. Acentó, acentó. Acentó pa' abajo. Bueno, métanse, pe. ¿Trabajar cómo se hace? Con tres. No sé. Aquí he encontrado. ¡Marico! ¡Una araña gigante, weón! ¡Ay! ¡Me quedo ahí! ¡Me quedo ahí! ¡Me quedo ahí! Suba, suba, suba. Suba, coño de madre. Ya subimos, ya subimos. ¡Marico! Pero no, pero vamos a meterle. ¡Están cagados! ¡Ay, no! ¡Qué va, weón! ¡Pero me afectarános, marico! ¡Mentamente! ¡Oh, marico! ¡Son muy grandes! ¡Era gigante, weón! ¡Yo las vine primero, marico! ¡Yo las vine primero! ¡WOW! ¡Pero mamá, metenme a una! ¡Marico, metenme a una por lo menos! ¡Marico, quería tan feo! ¡Marico, quería tan feo! ¡Oye, señor! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! Estoy dentro de la base, pero no los veo. ¡Puro tipo serio! ¡Ay, marico! ¡Me pegaron! ¡Me pegaron! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Vamos a matar por lo menos una! ¡Se puede disparar desde el túnel también, eh! ¡Desde aquí! ¡Pera! ¡Vamos a poner orden! ¡Que dispare el que está más abajo! ¡Quién es el que está de azul! ¡Veese el señor! ¡Veese el señor! ¡Veese el señor! ¡Veese el señor! Voy yo primero. ¡Pera, espera, espera! ¿Cuánto tienen de vida? ¡Pues si también acuérdate que no somos un tricho! ¡Nos matan un solo goñazo! ¡No! ¡A mí me pegó uno y me quitó como... ¡Veiga, marico! ¿Cómo te diría esta verdad? ¡Mosca, mosca, mosca! ¡Mosca, mosca! ¡Pero así no vamos a poder ir para abajo! ¡Ojo con el fuego, digo! ¡Se volvieron locas, eh! ¡No son araños! ¡Es un bicho de terreno, huevo! ¡Epa, bote mi arma, huevón! ¡Murió, murió, no! ¡Murió por eso, no! ¡Mira! ¡Venganse, venganse! ¡Entren, entren, entren pa'l coño, entren! ¡Marico! ¡Mi arma! ¡Lo tengo, lo tengo, Electro! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Listo, listo, listo! Papi, yo soy de aquí la jeva de esta verga, chico! ¡Mata a este, mata a este puto! ¡La macha! ¡La macha de esta verga! ¡La macha de esta verga! ¡Este está buggeado! ¡Este está buggeado! ¡Toma, tomen! ¡Toma, tomen! ¡Toma, tomen! ¡Electro! ¡Toma tu arma! ¡Necesito bala! ¿Dónde está el arma? ¡Toma! ¡Ahí te la tiro! ¡Ey! ¡Pero hay más vergas de esas, oíste! ¡Marico! ¡Y hay algo más raro! ¡No! ¡Yo tengo bala a dar! ¡Bala y pistola! ¡Pásamela ahí! ¡No! ¡5.84! ¡5.8! ¡Te las pasé todas las que tenía! ¡Marico! ¡Están escuchando ese grito! ¡Horrible el grito, marico! ¡Horrible! ¡Mira! ¡Le sacaron la carnena! ¡Horrible! ¡Horrible! ¿Qué te da? ¿Carne normal? ¡Ay, marico! ¡Ahora sí me pegó algo que me dio durísimo, marico! ¡Mierda! ¡Sí! ¡Tan carne normal! ¡Me bajo un verguero de vida en un solo copepazo! ¡Esto se llama Overser! ¡Ah! ¡Pero no suban solo, marico! ¡No suban solo! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ya está full! ¡Vamos! ¡Pasen ustedes! ¡Pasen ustedes! ¡Yo no tengo armas! ¡Ya, ya! ¡Pasen ustedes! ¡Pues yo estoy herido! ¡Tengo la mitad de la vida! ¡Ya! ¡Tengo miedo! ¡Hay otro bicho! ¡Hay otro bicho ahí! ¡Sí! ¡Es un zombie, wey! ¡Más, más huevos! ¡Mira, se miran las pegas, eh! ¡Sube, sube! ¡La otra rueda! ¡Todo! ¡Vamos a estar todo! ¡Ahí cayó, cayó, cayó! ¡Pasen, puede ir! ¡Pasen, pase, pase! ¡Ya cayó, ya cayó! ¡Ya cayó, ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Asalto, chamón! ¡Verga! ¡Coño! ¡Pero hay que volver con más municiones! ¡Ellos esperan! ¡Claro! ¡No, Marí! ¡Vamos juntos! ¡Esto se llama Nightmare! ¡Pesadilla! ¡Pasen lo que tenemos más bala! ¡Yo tengo un verguero de bala! ¡Dárate! ¡Voy, voy, voy! ¡Pérate, Dar! ¿Querés pistola? ¡Vale pistola! ¡Pásenlo ahí! ¡Moscalas ahí! ¡Moscalas ahí! ¡Venga, venga, venga! ¡Miren, miren! ¡Miren, un verguero! ¡Miren, un verguero! ¡Miren, un verguero! ¡Para atrás, para atrás! ¡Retroceda, retroceda! ¡Que yo estoy más atrás! ¡Dame, huevo! ¡Para atrás, para atrás! ¡Voy disparando, voy disparando! ¡Exacto! ¿Quieres descalunar? ¡Sí, sí, sí! ¡A agarrarse la munición! ¡Está controlado! ¡Está controlado! ¡Claro! ¡Pero no! ¡Ah, no! ¡Pero estoy de vuelta! ¡Voy! ¡Sí, sí! ¡Están marisqueados ahí! ¡Se huevonearon! ¡Dale, dale! ¡Tienen tetas, un huevón! ¡Aguérense de revisar si tienen algo! ¡Sí, sí! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Partes de Alien y Colmillo me dio uno! ¡Si querés pendiente ahí, usted! ¡No! ¡Estoy viendo el otro lado! ¡Estoy viendo el otro lado! ¡Vayan por Electro! ¡Voy del otro lado! ¡Por el lado Electro! ¿Qué son estas cosas que están aquí como tornadoes? ¡Ey! ¡Mada abajo! ¡Mada abajo! ¡Nos estamos separando! ¡Nos estamos separando! ¡Que estoy! ¡Que estoy! ¡Electro, vente por la derecha! ¡No te muevas! Ok, aquí había... ¡Vente! ¡Vente! ¡Mira! ¡Aquí a la izquierda! ¡Mira! ¡Aquí a la izquierda hay bastante! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para atrás! ¡Cuidado con el fuego vivo! ¡Nos estamos! ¡Nos estamos acercando! ¡Nos estamos aquí! Voy a la derecha Otro, otro, otro Otro a la izquierda Otro a la izquierda Lo veo, lo veo, está petaqueado Revisa los que están caídos Maricos, son como prototipos de mujeres Ajá Si Y hay que hacer eso Mate, mate ¡No! ¡Maldición de pasada! ¡Oh! Mira lo que conseguí, está herido Hay más araña Tengo un small médico aquí por golpear vaina Hay a la derecha de armosca ¡Uf! ¡Uf! ¡Listo, listo! Tengo arma Lo veo ¡Uy, mierda marico! Hay un verguero de armas aquí Sí, sí, agarren todos los que están arriba Agarren todos los que están arriba ¡Buenísimo! ¿Dónde están las armas? Los barriles que están arriba, él los revisa Esperen, esperen, esperen Estamos separados, esperen Me gusta este saqueo, me encanta Toques de todo Va a ser gratis Mira dónde están, que se me perdieron Mira, pero no me da opción para meterme en estos ahí, ¿no? No, arriba, marico Con las de arriba Mira, pero por qué no? Marico, pero quedan un verguero de vergas de esos ¿Dónde están las armas, chico? ¿Dónde se fueron? ¿Para dónde se metieron? No, 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 no era Encontré un epic plasma cañón ¡Wow! La cayó, mierda, pero ahí hay, marico Pero ahí hay uno verga grandísimo Hay uno a la derecha Pero eso no lo vamos a poder abrir así ¿Estás seguro? Está por el otro, yo creo que está un pasillo Marico, le miré Hay tres, hay tres, hay tres, son tres Vamos a darle por el otro lado, vamos a darle por el otro lado Son tres de los grandotes Mira, pero ¿Dónde están las armas puyadas, chamo? Quiero una Yo agarré una esquina, nada más Un rifle, pero no tiene bala, nada más tiene tres Ya esto está revisado Sí Estas, estas vainas que son, parecen unas máquinas de teleportación Sí, tiene pinta que ahí exponían, ¿oíste? Los tipos Mira, 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 me quedé sin bala Uno persiguiendo a Alacrán La peruana se le pegó a Alacrán Madre, mierda Este es el punto de morir Mira, se destruyen No, por lo que sea Sí, yo estoy de punto de morir Estoy envenenado Suba, 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 vámonos Necesito, vámonos, vámonos Estoy envenenado Estoy envenenado Vámonos, vámonos Alacrán corre Estoy envenenado Marico, todo el pasillo de fuera está Parrico Este es falso Venga, ese parrico Muy bien Morí, morí Recojan mi caja Morí, 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 yo también Marico Voy por acá Ah, morí Marico Qué buen emboscante Agárame, ya hacemos ¿Dónde aparecimos? Agárame, agárame, agárame Van a tener que aparecer aquí Marico, hay una araña grande aquí, huevón Marico Este video va a quedar muy bueno Estoy muriendo, huevón No joda, marico, reaparecí Fue afuera, loco Sí, sí, la montaña, marico Mira, ¿qué fue lo que agarraste? ¿Cómo es que se llama lo que agarraste? Mierda Marico Las arañas, huevón ¿Dónde estoy, loco? Marico, ¿cómo salimos ahora de aquí, huevón? Inundado de arañas en esta mierda Suba, suba, suba ¿Dónde está mi nave? Alacrán, ¿cómo se llama lo que agarraste? Agarré un Epic Plasma Rift Algo así era Era de color como rojizo Alacrán, Electro, ¿estás conmigo? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos 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 Voy en camino, voy en camino Vámonos 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 No, yo estoy aquí No me ven, no me ven Estoy buqueado Es todo oscuro, huevón Por el ascensor Marico, es que se hizo más oscuro ¡Ay, chamo! No, Marico No, Marico Vámonos Entramos después Estoy buqueado, huevón Vámonos 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 Esto es como alien El octavo pasajero, huevón Mamá, huevón Mira esta araña, huevón Eso es lo que te estoy diciendo Que hay unas arañas gigantescas ahí, huevón No importa O sea, pesa, baja, baja Marico, pasa ahí Marico, yo estoy lag, huevón Algo me pasa O sea, estoy viendo mi caja Donde morí Y no la puedo agarrar Mierda, una araña Le pasaste al lado a la araña, dar Sí, sí, por abajo Le pasé por abajo Huevo, está lleno de arañas aquí Señores Está lleno de arañas por aquí afuera también Le pasé por abajo Vamos, 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 Electro Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Para no perderse Yo pedí todas mis cosas No, da Estoy igual, huevón Sí, después venimos a buscarla, marico ¿Cómo hace? Vamos a tener que ir bien armados, huevón Sí No, qué feo, marico Estoy lag otra vez, huevón Marico, pero... Este... Por este lado no era Hay de sin, huevón Sí, pues Estamos perdidos en esta mierda, huevón No, yo me sé el malo, huevón Por la derecha, por la derecha, por la derecha Por la derecha ¡Epa! Por aquí Estoy sacando una araña, huevón Ya salí, huevón Eso Mira, para la nave, para la nave, para la nave Porra, para la nave Ya, marico Estoy en la nave Hay arañas pequeñas aquí, huevón Sí, en la entrada de la base, cuidado Ustedes agarraron mi caja Vamos a estar cargando marico Ya, acá vamos a ir buscando salinos Que te vamos a ir buscando salinos Gracias.